Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ir, video número 26. Deducir. To deduce. Yo deducía. Tú deducías. Él, ella, usted deducía. Nosotros, nosotras deducíamos. Vosotros, vosotras deducíais. Ellos, ellas, ustedes deducían. Los estudiantes deducían las respuestas del examen rápidamente. Ellos, ellas, ustedes deducían. La maestra inducía a sus alumnos a ser cada día mejores ciudadanos. Seducir. To seduce. Yo seducía. Tú seducías. Él, ella, usted seducía. Nosotros, nosotras seducíamos. Vosotros, vosotras seducíais. Ellos, ellas, ustedes seducían. Las buenas ofertas seducían a los clientes. Producir. To produce. Yo producía. Tú producías. Él, ella, usted producía. Nosotros, nosotras producíamos. Vosotros, vosotras producíais. Ellos, ellas, ustedes producían. Ellos producían. Ellos producían. Ellos producían el mejor café del mundo. Reducir. Reducir. To reduce. Yo reducía. Tú reducías. Él, ella, usted reducía. Nosotros, nosotras reducíamos. Vosotros, vosotras reducíais. Ellos, ellas, ustedes reducían. Yo siempre reducían. Yo siempre reducían. Yo siempre reducía. El azúcar y los postres de mi dieta. Introducir. Introducir. To introduce. Yo introducía. Tú introducías. Él, ella, usted introducía. Nosotros, nosotras introducíamos. Vosotros, vosotras introducíais. Ellos, ellas, ustedes introducían. Yo nunca introducían. Yo nunca introducían. Yo nunca introducía. Tú reproducíais. Tú reproducías. Él, ella, usted reproducía. Nosotros, nosotras reproducíamos. Vosotros, vosotras reproducíais. Ellos, ellas, ustedes reproducían. Ellos reproducían. Bueno, ellos reproducían. Ellos reproducían. Ellos reproducían. Ellos reproducían. Ellos reproducían muchas fotocopias cada día. Aducir. Tú aduce. Yo aducía. Tú aducías. Él, ella, usted aducía. Nosotros, nosotras aducíamos. Vosotros, vosotras aducíais. Ellos, ellas, ustedes aducían. La maestra aducía muchas razones sobre el calentamiento global. Lucir, to shine. Yo lucía, tú lucías, él, ella, usted lucía. Nosotros, nosotras lucíamos. Vosotros, vosotras lucíais. Ellos, ellas, ustedes lucían. Fernanda siempre lucía como toda una modelo. Conducir, to drive. Yo conducía, tú conducías, él, ella, usted conducía. Nosotros, nosotras conducíamos. Vosotros, vosotras conducíais. Ellos, ellas, ustedes conducían. Gabriela conducía muy bien por toda la ciudad. Relucir, to sparkle. Yo relucía, tú relucías, él, ella, usted relucía. Nosotros, nosotras relucíamos. Vosotros, vosotras relucíais. Ellos, ellas, ustedes relucían. Inés relucían. Inés relucía muy bien con ese vestido rosado. Traducir, to translate. Yo traducía. Yo traducía. Tú traducías. Él, ella, usted traducía. Nosotros, nosotras traducíamos. Vosotros, vosotras traducíais. Ellos, ellas, ustedes traducían. El señor Martínez siempre traducía las preguntas de los inversionistas franceses. Círculo de verbos número 26. Imperfecto de los verbos terminados en ir. En este video, estudiamos los verbos deducir, inducir, seducir, producir, reducir, introducir, reproducir, aducir, lucir, conducir, relucir y traducir. Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 26. Aquí tenemos las raíces de los 12 verbos terminados en ir para la conjugación del tiempo imperfecto en cada uno de los pronombres personales en español. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta. Comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales. Regálame un like o un me gusta si esta clase fue de tu agrado. Marca este video como uno de tus favoritos. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos una nueva clase. Yo espero verte en nuestro próximo video o próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Spanish Verb Conjugation. La conjugación de los verbos en español.